Cada vez se pregunta si hay un después Se preocupa de lavarse solo una vez al mes, al mes, al mes Se ha dejado su tarjeta de presentación Estar orgulloso solo ha entrado en el sillón Vendedor, vendedor, vendedor Todo esto es culpa de la gente Solo vete el de basura y compra el corazón Siempre se hace el taraduro en cuanto haya ocasión Sin razón, sin razón, sin razón Solo así obtiene el premio de consolación Y los lunes se levanta a partir de las dos Con el sol, qué calor, qué calor Yeah, 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 yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah ¿Por qué te hacen sentir tan diferente? Yeah, yeah, yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah No, 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 no No le cogen el teléfono ninguna vez Llamarán, llamarán, llamarán después No le cogen el teléfono ninguna vez Llamarán, llamarán después Yeah, yeah, yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah ¿Por qué te hacen sentir tan diferente? Yeah, yeah, yeah Todo esto es culpa de la gente Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah